El Papagayo Restaurant Ven y prueba la auténtica comida 100% mexicana El Papagayo Restaurant te ofrece el mejor servicio amable y confiable para que tu te sientas como en casa Ven y disfruta de los mejores antojitos mexicanos, tales como tacos, burritos, quesadillas, tortas, tostadas de camarón, tostada de ceviche, camarones a la diabla, cocktail de camarones, carne asada Y también disfruta del mejor pozole y menudo 100% estilo papagayo El Papagayo Restaurant cuenta con amplio estacionamiento y mejor ambiente en el área También te ofrece los mejores eventos sociales, tales como karaoke, clases de salsa, bailes, tocadas de rock, entre otros El Papagayo Restaurant también está accesible para que vengas y festejes tu cumpleaños Boda, bautizo, primeras comuniones, 15 años o cualquier ocasión que quieras festejar a un buen precio El Papagayo Restaurant está ubicado en el 5804 Marconi Ávila en Carmaico, California Ven y visítanos o llámanos al 916-487-7742 Repito, 916-487-7742 Y pide información acerca de los eventos o precios para la renta del lugar Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves ha vuelto y ha vuelto mejor que nunca El Papagayo Restaurant y la familia Seves te esperan con los brazos abiertos No faltes Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos Recuerda, la propietaria original Rosalina Seves te esperan con los brazos abiertos